¡Sentado por CDO! Encuentro la cuarta mejor jugada Esta jugada Tim Lauler Y la tapa, finalmente, un gran tapón Ahí también, cuando los papas quemaban En este caso de Brown Sí, buen tapón y fíjate Bueno, posterior a la jugada, cómo se calma el juego Pese a que tenían una calle para correr Y esa fue una tónica del partido para el CDB Fue una tónica, fue una tónica para el CDB Que creo que hizo su juego Así que el partido estuvo para cualquiera La medalla de bronce con este triple Del Pitu Rivero Que de esta manera se ponía arriba por 7 el CDB Después tuvo una muy buena racha también Español de Osorno El Pitu que también me imagino la gente está feliz en Valdivia Porque volvió a su forma original Podríamos decir en este partido Sí, volvió a su forma original No tuvo el mejor partido Porque cuando tiene el mejor partido es otra cosa Pero recuperaron a un jugador sin lugar a dudas Mirá, ya de plata la segunda Del partido esta vez con Español de Osorno Nuevamente El gol y la falta ahí De Carlos Lauler Que anotó bastantes de estas Y además con un parche en el ojo Estuvo volando ahí Derechamente no lo tenía Sí, bueno A Lauler lo marcaba el parche Y lo marcaba alguien del CDB En toda la jugada Así que es meritorio lo que hizo Y el triple de Barca Mamor Para cerrar este top 5 Qué tremendo triple Sí, fue después del minuto Para cortar el 3-0 el CDB Claro Escológicamente fue muy importante lo que fue este triple Me imagino Importantísimo además Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video